Carlos Calleja, el presidente del trabajo. En San Miguel vamos a construir y equipar un moderno hospital regional para atender a la mujer, a los niños y contar con tratamiento de especialidades como el cáncer. Ya no tendrán que viajar hasta San Salvador, pues aquí en Oriente tendrán su hospital, con personal médico de calidad y todas las medicinas que necesitan. A través del despacho presidencial que instalaremos en San Miguel, estaremos cerca para asegurarnos que el hospital se construya y lo pongamos a funcionar en beneficio de toda la zona oriental. Seré un presidente que estará cerca de tu familia y juntos haremos realidad el Hospital Regional de Oriente. Vota por el trabajo. Vota por Calleja. Vota por Arena.